Hemos platicado ampliamente acerca, pues, de al menos un oso en lo particular, un ejemplar que, pues, se ha mostrado cercano, se ha mostrado cercano con algunos paseantes y con algunos vecinos en las faldas de la Sierra Madre, pues resulta que es el mismo, sí, el que apareció hoy dormido afuera de una residencia en la colonia Valle de San Ángel, sector español, y así elementos de parques y vida silvestre con apoyo de protección civil de San Pedro pudieron capturar a este oso que ha mostrado que no se ha sido agresivo, al contrario, ha sido cercano, pero no es lo común y eso hay que resaltarlo. ¿Por qué? Porque trae una marca en la oreja izquierda, trae un aro por ahí que le colocaron en la oreja ya desde hace tiempo, estaba identificado y, pues, ahí los propietarios de la residencia dieron el aviso, llegaron las autoridades, tranquilizaron a este oso con un dardo y posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de parques y vida silvestre. O sea, se reportaron que el oso estaba dormido, sí, estaba tomando la siesta. Ya muy familiar este oso, o sea, ya era alguien que estaba muy familiarizado con la gente y con este hábitat que no es lo común tampoco y por lo mismo esto eventualmente puede resultar muy peligroso. Bien, estaremos atentos, pues, al destino de este oso, aquel de la selfie, es el mismo.